Mi nombre es Agustín Meleros, hice Inferiores en Vélez, Barro Carrillo Oeste, en el Partido Merlo. Actualmente la primera edición del Partido Merlo, ya hace un año, tengo 20 años, hoy diestro. Desempeño en la posición de clase, arranche natural, o media pública. En todo momento siempre te acompaña, que el deportivo realmente es un sentimiento. Sigo muy loco con todas mis fuerzas de aliento, recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Los jugadores sentimos más grandes y soy sentimientos. Los jugadores me pido que dejen la vida, cuando yo me muera te voy a alejar de mi vida. Viene la banda de negro, porque es la parte de ti. Viene la banda de negro, ¿por qué es la parte de ti? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!